Momentos de nerviosismo, lágrimas e incertidumbre eran el sentimiento general. Todo así fueron los truenos muy fuertes. Yo hablaba para decirles que estábamos acá todos bien. Sin embargo, el apoyo familiar fue un remedio para competidores que hoy están más motivados que nunca. Pero mi amor, pero no. Aquí nos reguardaron bien. Gracias a Dios estamos todos bien, todos bajo control. Nada más para que estés tranquila, yo estoy súper bien.